bendiciones bendiciones estamos en atlanta georgia de visita a un país que está aquí en el downtown vamos a ver qué hay aquí en este país en atlanta georgia miren nomás qué bonito tienen a la entrada tienen unos vicos preciosos miren esta cosa tan linda tan bella vamos a ver qué tienen en este país pero todo se ve precioso vamos a ver los cactus miren qué bonito los cactus este sí no lo he visto miren tienen el cotiletón qué precioso le tiene el de tortuga 24.99 miren la string o todo miren este cactus es tan lindo miren 8.99 este little cactus no sé cómo se llama pero se ve interesante también tienen este miren el snow on putia snow white miren qué bonito tiene mascotas aquí miren este también me llamó la atención este no tiene tanto cuesta pero miren qué belleza aquí tienen estos calancho hay tienen la liste miren la liste por 8.99 también bonitas tienen las joyas tienen las joyas allá miren esta es la peperomia esta es la peperomia ah de esos aquí estos están bien bonitos wow miren esta es la peperomia wow miren este qué precioso este arreglo está gringiendo tienen peperomias yo ya tengo esta peperomia pero esta que está aquí creo que no la tengo esta es una peperomia miren que si quiere ven como un tipo de variegada hola ahí les voy tienen masa ahí miren cómo tienen con agua aquí a ver qué es tienen aquí tienen aquí la joya cortizada tienen más frutos más orquídeas aquí vamos a ver qué tienen más oh my gosh miren esta plantita qué bonita 9.99 ay me encantó esta es una exacto exacto porque no sé si esta es para adentro o para afuera miren qué bella voy a preguntar porque esa me encantó como que esta si me la quiero llevar y nomás hay una porque está la grande me imagino que es de adentro miren estas jadrinias qué bonitas miren ese color tan bello que tienen miren esta qué bonita nunca había visto ese color y este color tampoco para mí es nuevo miren mamá qué bonitas las jadrinias si tienen estas begonias aquí miren de muchos de muchos de muchos colores miren qué preciosas begonias vamos a seguir viendo aquí le puse más color a la cámara más calanchores miren que bonita moncera Danny Fabioli Danny Fabioli como que alguien la ordenó como esta eso porque tiene nombre miren hasta que por fin veo una en la vida real wow si esta ya esta ordenada es como que para alguien ya tiene el nombre de aquí Danny Fabioli es de alguien esta planta pero miren que belleza yo no estaba grabando miren que belleza y esta también miren esta si no tiene dueño 149 mil miren que bonita wow se me hace muy bonita esta pero no tiene precio no dice 499 miren le costo casi 500 dólares mucho dinero ahorita las monceras se están volviendo bien popular y yo las he visto más barato miren tienen el epipenium también este variegado también está de está más barato miren miren estas calateas que bellas preciosas miren esta calatea que está aquí que preciosa los olor también bonita esta es mi planta de los sueños esa ¿sabes cuánto? 500 dólares pero es para alguien no la toques le digo a mi hija que esa era mi planta de los sueños miren como tienen arreglado como que si tienen muchas plantas bonitas miren las sisis esta es como una pislil miren las sisis que bonita las tiene miren las aglionimas ya las tengo vamos a ver por acá miren las africanvioles que tienen aquí que bella que bonita miren también cariñositas aquí tienen más plantas esta es alocasia esta alocasia está bien bonita miren está bien bonita alefaneer nomás dice alocasia alefaneer ¿cuánto cuesta? $39.99 está bien esta es otra alocasia esta es ¿qué alocasia es esta? pero miren esta es alocasia está bien bonita me gustó esta alocasia miren aquí tienen la cebrina también miren esta alocasia como tiene su tronco y esta tiene su tronco pero me gustó las hojas vamos a ver vamos a ver qué alocasia será porque nomás es alocasia aquí tienen otra miren ya las vieron todas son las alocasia aquí tienen el pilo dendron miren también tienen ese pilo dendron tienen tienen esta joya la joya chelza por $24.99 vamos a ver más para acá miren tienen las beconias qué bonitas miren esta qué preciosa pero ya la tengo tienen bien descuidadas miren nomás qué bonito miren aquí tienen este creo que es el pilo dendron brand brand qué le dicen miren nomás eso está bonito miren esa que está allá la peperonia oh qué preciosa miren y el pilo dendron miren miren cómo la tienen ya la vieron está bonita qué miren tienen todas las las sebrinas las locas y sebrinas cómo se mira bonitas bonitas vamos a ver por acá ay a mí me encantan todas estas plantitas porque se ven verdes miren esta qué bonita la bonita miren qué bonita se ve 8.99 ay miren tienen esta quisiera esta pero un poquito más grande está bien bonita esta está en 14.99 aquí tienen más miren ya tienen la joya crimson queen aquí 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 también tienen este cactus miren este es el sea cactus miren quedan unas flores preciosas este está en 12.99 y aquí también tienen esta joya la joya hindu root pero esta es variegada miren qué bonita nunca he encontrado esa en grande quisiera verla en grandota pero nunca he encontrado miren me encantan las calateas cómo se ven las calateas se ven bonitas miren las peperomias quisieron una peperomia que nunca han visto miren la alocasia red secret alocasia red secret secreto de alocasia dice 24.99 miren estos los pins los rositas piloden de rositas miren qué bonitos aquí están este cuál es alocasia quiet trains miren qué bonita 12.99 tienen esta joya también la macro fila joya macro fila tienen muchas plantas bonitas vamos a ir para el otro lado miren aquí tienen los ficos qué lindos los tienen miren qué bonitos estos ficos y tienen una moncera tienen muy bonito reglado aquí tienen la peace lily miren también tienen la la chamelon la 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 variegada la tienen por 24.99 miren aquí tienen más vamos a darle vuelta aquí porque miren aquí nos falta de la mano derecha más plantas miren las dice vaquias miren esta qué bonita cuál es aglionema emerald beauty miren nomás esta está por no tiene esta me gustó pero no tiene el precio no 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 esta está muy bonita aglionema emerald beauty beauty bueno así se ve vamos a pasar aquí por este lugar miren este que está aquí que tienen otra otra begonia miren tiene más plantas miren 139 este es el brand hay philodendron miren brand miren qué bonito los aquí tienen los philodendros miren qué hojotas están en 49 99 50 dólares muy buen precio aquí tienen las monceras grandotas miren vamos a tomar aquí de este lado aquí tienen más plantas de dentro tienen mucha variedad aquí hay más philodendrons ninguno variegado pero aquí tienen más miren tienen la pin princess miren no tienen mucha variegación pero la tienen el 50% están 34 99 está como en como en 34 como en 17 50 miren la pin princess pero no tiene mucha variegación miren nada de variegación casi está lo bonito es que tiene muchos bebés pero no tiene mucha variegación aquí aquí están los philodendro peteo peteo qué bonito estos están 19 99 miren miren nomás qué hermosa ay a mí me encanta esto esto me encanta miren nomás que esto si no le echas agua se te muere miren qué bonitos y aquí tienen esta miren esta es uff esta plantita es muy como como se dice le encanta o sea no es delicada es muy agradecida ella si tú la siembras adentro de tu casa está bien bonita miren esta jirafa de maceta está bien bonita 30 dólares wow está bien carita pero mírenla qué preciosa mírenla aquí qué bonita se mira miren pero 30 dólares es mucho dinero la vamos a poner para atrás miren estas maceteras que tienen qué bonitas pero aquí sí son caras yo nunca compro aquí macetas pero sí son caras vamos para afuera ya miramos todas las plantas de adentro ahora vamos a salir para afuera miren afuera se ve nice miren tienen un eucalito allá con lo que me gusta 100 dólares ese eucalito mírenlo no puedo creer si yo en mi casa tengo muchos y no los doy así yo vendo eucalitos pero es muy caro 100 dólares wow bueno está lo que pasa que a veces yo siento que venden tanto también la maceta y la tierra miren las begonias miren está grande esta nursería está muy grande como te trajeron un cargamento de plantas miren tienen estas plantas de agua acomoda a 14 99 estas filodendron miren esta es una locasia que filodendron esta es una locasia miren plantas de agua yo tengo unas cuantas nomás pero miren que bonita saben que yo quería creo que era esto no no era este es otro que va como muy chiquitos pero ya no lo tienen eso lo vi allá en donde vivo en la price vamos a ver más para acá unos sacatitos vamos a ver algo que no haya allá yo creo que este es de frío me quieres dar el carro yo creo que este es de frío vamos a verlo anual me me encanta eso será que este no es frío se ve muy bonito como que creo que es de frío porque yo tengo una amiga que lo tiene y es de frío está bonito ahora es que hay muchas plantas que no regresen muchas plantas que regresen miren esta que bonita manfreda chocolate 24 99 miren que preciosa ya vieron me gustan estos porque me imagino que son de frío ahora vamos a ver este si es de frío no dicen no 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 es de frío y y tu papá eso fuera mira que tienen estas bonitas ok vamos a mirar a este lado no quiero hacerles muy largo el video tienen estos friends me imagino que son de afuera si estos si son perennos entonces estos no mueren al frío todo estos miren no mueren al frío son perennos me gustan miren las más jajerenas miren que bonito tiene este me gustó para tenerlo afuera más begonias miren las begonias miren esta que bonita tienen los calarios estos ya no son perennios son anuales tienen más plantas como que me da un poco de pena está grabando porque pienso que la gente piense que la estoy grabando ella pero no verdad estamos grabando las plantitas miren nomás y a veces trato de hacerlo tan rápido para que vean las plantas pero a veces no se puede tengo que pasar rápido vamos a ver aquí me gusta venir aquí donde dice que son de las hierbas miren tienen el perejil el cilantro vamos a ver más plantas por aquí también son perennios vamos a ver otro lado la gente si que compra plantas compra muchas plantas muchas miren tienen esos begones ahí arriba casi como que ya es lo único que tienen aquí miren que bonito esto tan bonitas todas las plantitas miren ustedes ven estos estos se plantan en el suelo también y son muy muy resistentes al frío estas plantas miren se llama cress iron plant es nativa de china y de japón dice yo no sabía esto yo tengo esta pero la tengo embariegada pero tengo unos vecinos que la tienen en el piso y vieron que bonita crece y no muere en el así esté nevando no muere cuesta 59 99 muy bonito muy bonito ese solo tienen pasto miren tienen más jostas allá como que trajeron un nuevo cargamento ahí miren esta begonia como la tienen ya está como que terminó de florecer y va a volver a florecer de nuevo miren estas begones que tienen aquí ay miren que bonita miren nunca había visto esta begonia esta es la begonia rex dancy picot miren que bonita nomás que están en esta condición porque a veces miren es bien grandota la hoja me gustaría llevármela pero cuesta 30 dólares 30 dólares miren el año pasado compré una de morombia de esta y ya no regresó y regularmente regresan pero yo no sé qué está pero las tienen muy maltratadas miren no sé quién se las está comiendo o es que tendrán un hongo díganme ustedes miren con mucha humedad ustedes saben que el clima está medio raro está matando mucha planta mucha planta se pone muy mal por lo mismo miren esta qué bonita también la tengo miren esta planta da una como corazones de flor miren esta esta yo la sembré el año pasado y no me ha regresado no sé si ya no va a regresar miren que tienen más de esta ay no es que están lindos están bien lindas nada interesante que que no tenga o que me guste a veces miren esta flor si está interesante miren ya la vieron qué bonita no huele a nada miren pero está curiosa porque es verde y este es otro color miren está bonita 14 99 vamos a ver aquí ya se va a terminar mi recorrido ya hay más plantas pero son arbustos para afuera miren tiene más caladio y ya se termina mi recorrido que Dios me los bendiga y gracias por estar conmigo en este viaje nos vemos pronto